Antes que nada, un pequeño aviso para la gente de la zona de Rosario. Hoy es 14 de mayo, hoy es martes 14 de mayo, estaba previsto para mañana miércoles 15 de mayo que Enrique Romero y yo íbamos a viajar a Rosario a dar una conferencia en la Casa del Foro del Colegio de Abogados de Rosario en un evento organizado por el Instituto de Derecho Política de dicho colegio. Lamentablemente se nos informó hace pocas horas en realidad que el evento ha quedado suspendido. Por eso queremos avisarle a todos los amigos de Rosario y la zona que pensaban acercarse a Boulevard Oroño 1500 y pico que ha quedado suspendido hasta nuevo aviso este evento. Oficialmente se nos ha informado que es por, leo textualmente, inconvenientes sobrevinientes completamente imprevisibles y ajenos a los organizadores, o sea al Instituto de Derecho Político y desde luego a los disertantes Enrique y yo que estábamos dispuestos a viajar. Hemos solicitado saber las razones de ello. Entendemos que son por influencias externas al propio Colegio de Abogados. Parecería que la presencia nuestra no era del agrado de algunas organizaciones locales de Rosario, pero de presencia nacional, pongámoslo así, que no le gusta que se toquen ciertos temas y no quieren que ciertas corrientes de opinión de alternativa sean no solo conocidas por la opinión pública, siquiera expresadas de ninguna manera. De todos modos vamos a tener la información más precisa, si Dios quiere, de qué organizaciones fueron las que han presionado para que se suspenda esta conferencia, para que podamos en un próximo programa darles, espero que así sea, con nombre y apellido, ¿quiénes son los que no quieren que usted escuche una verdadera alternativa? Pero bueno, queríamos por sobre todas las cosas, y lo reiteramos, esperemos que llegue a tiempo, porque hemos tenido muy poco preaviso, que la conferencia que estaba prevista para mañana miércoles 15 de mayo en la Casa del Foro de Rosario, a las 19 horas, donde íbamos a dirigirnos al público ahí presente, Enrique Romero y quienes hablan de Anzaluchi, ha quedado suspendida.